¿Qué tipo de película vamos a hacer? Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo. Podrías animarle un poquito. Tu madre debería haber sido concertista de piano. Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes. ¿Has bailado para alguna compañía teatral? ¿Cuál es tu trabajo? Van a ser en el teatro. Pero viva, ¿y si tienen que...? Viva no, llámame madame. Esto se te está yendo de las manos, ahora quieres salir en el tránsito. ¡Atrás, atrás! No sabemos quiénes son, no sabemos quiénes son. Vuelvan. Escúchame con atención, es una emergencia. Soy el capitán Brody Torrance. Me cae bien. Creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. Luego encontramos esto. Es una muñeca de comunión. Y hace años que se cuenta esa historia. Que es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella, estás maldito.